Noche de lunes, 28 de mayo, última semana de este mes. Sandy, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, buenas noches para ti. Gracias a ustedes por su sintonía y por estar pendiente siempre de A La Medida. Hoy tenemos casos que le hemos dado seguimiento, como por ejemplo el caso Migración, que habrá pasado, le dieron o no la medida sustitutiva. Es una novela que continúa. Sigue la novela, ¿eh? Pero además, Sandy, hay otras noticias también muy importantes. El caso de cocaína en Guatemala. Imagínate. Y algunas otras cuestiones más. Menores que violan menores. Son algunos de los temas que tenemos preparados para usted. Y en nombre de todo el equipo le damos la bienvenida. Vamos con los titulares. Con medida sustitutiva, analizaremos si la jueza Erika Aifan ha cumplido con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad y la Sala de Apelaciones en el caso Bitco. ¿Estamos preparados para combatir al narco? ¿La erradicación de una plantación de coca en Altavera Paz marca un cambio para nuestro país? Menores de edad violadores. Se abre el debate. ¿Es necesario reformar la Ley de Protección Integral a la Niñez para castigar a menores como adultos? Inspeccionados por altos precios. Importadores de gas y combustibles podrían estar aumentando precios para tener una reducción de carga tributaria. ¿Funcionará el voto en el extranjero? Empresarios muestran su preocupación por el lento avance en proyectos informativos. ¿Quieres ser parte del Senado? Presidente de Paraguay presentó su carta de renuncia, pero aún debe ser aprobada por las dos cámaras del Congreso. Iniciamos la emisión con el caso Migración. La juzgadora de mayor riesgo, hablamos de Erika Lorena y Fang, resolvió libertad inmediata y arresto domiciliario para el privado de libertad Igor Bidko. En la mega sala de audiencias para casos de mayor riesgo, sin la presencia del privado de libertad Igor Bidko, la juzgadora Erika Lorena y Fang informó a sus abogados defensores y a los integrantes de la mesa acusadora que otorgaría una medida sustitutiva al procesado. El arresto domiciliario fue otorgado para que Igor Bidko pueda cuidar a su pequeño hijo. El arresto domiciliario en su propio domicilio sin vigilancia alguna. Asimismo, la prohibición de salir del país sin autorización judicial, debiendo oficiarse para tal efecto a la Dirección General de Migración y la obligación de comparecer a efectuar el control biométrico al Ministerio Público cada ocho días. Previo a faccionamiento del acta promisoria correspondiente, esta judicatura estima procedente girar la inmediata libertad del señor Igor Bidko a donde corresponde. Los abogados defensores consideran que es una medida sustitutiva parcial. Ese beneficio judicial tiene que alcanzar también Anastasia Bidkova, Irina Bidkova. ¿Qué pudo hacer la jueza Ifán debido a que ella misma reconoce que la prisión es ilegal? Y esto no se puede subsanar con una medida sustitutiva. Ella debe ordenar la libertad completa sobreseer el caso a favor de Igor Bidkova y de Anastasia y de Irina Bidkova. En este proceso penal de la familia Bidkova, la juzgadora Erika Lorena Ifán presentó un amparo en contra de la Sala Tercera, constituidos en Tribunal de Amparo, por ordenarle cerrar el caso de Igor Bidkova. Considera que se está violentando su independencia judicial. Claro, y como lo dijimos, cual si fuere una serie o telenovela, esto parece que continúa día con día. La jueza Erika Ifán ordenó arresto domiciliario e inmediata libertad para Igor Bidkova por motivos de salud. A criterio de la jueza no existe peligro de fuga ni obstaculización a la averiguación de la verdad. La defensa ha pedido medidas sustitutivas para las otras personas implicadas. En este caso nos referimos a Anastasia e Irina Bidkova. Hoy, para empezar este análisis, creo que es muy importante hacernos esta pregunta, Sandy. ¿Cumplió la jueza Erika Ifán con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad y la Sala de Apelaciones constituida en Tribunal de Amparo? Dios mío, en realidad fueron distintos los recursos legales que se han planteado y parece que esta historia va a continuar. Yo te digo algo, ella dice en su resolución que da la libertad inmediata y la medida sustitutiva no tiene ningún peligro de fuga. Entonces, si no existe este peligro de fuga, que ahora lo ve, ¿por qué no lo vio antes? Exactamente. Número uno. Número dos, el por qué las otras dos personas, me refiero a Anastasia e Irina, ¿por qué no se les aplica también la medida sustitutiva? Si son partes del mismo caso y tanto riesgo eventualmente o no riesgo como peligro de fuga, dijo hoy que no tiene Igor Bidkoff, pudieran tener ellas dos también. Porque parece un poco arbitrario eso de que uno salga y las otras dos no. Si es el mismo caso que se está juzgando. Es el mismo caso. Y en todo caso, la argumentación que utilizó hoy la jueza fue el hecho de que Igor de esta manera pueda cuidar mejor a su menor hijo, pero no lo podrá cuidar de mejor manera la mamá. Exacto. Es una situación tremenda. Aparte, yo siento, y no, no, es un sentir, es una realidad. Primero no se ha cumplido lo que la Corte de Constitucionalidad ordenó. ¿Podríamos decir que hay desacato de ley? Sí. Pero parece ser que solo nosotros acá en la medida lo miramos, porque no veo que alguien esté accionando en contra de esa situación. Es que la Corte de Constitucionalidad, Sandy, lo hemos dicho, es el máximo tribunal. ¿Te dice algo? Es una orden. Por supuesto. Porque ellos son los que interpretan nuestra Constitución y nuestras leyes. Y luego, las violaciones al debido proceso en la sala tercera constituida en tribunal, donde se refiere a todos los implicados en el caso Bidkoff. Aquí sigue habiendo un pecado capital, el inicial. No se les podía juzgar por una situación, la Convención de Palermo. Por supuesto. A mí me llama la atención lo que mencionabas entonces con los otros procesados, en el caso de Natasha e Irina. ¿Qué de diferente hay en la situación de ellos con la de Igor? ¿Por qué Igor sí puede tener esta medida sustitutiva y ellas no? Es correcto. Ese criterio es bien ambiguo, Sandy. Y ahí sí da mucho a qué pensar en cuanto a qué fue lo que condicionó a la jueza Erika Aifán a tomar esta decisión. Ahora, ¿me dejas agregarle un ingrediente más que no habíamos hablado sobre este caso? Se está juzgando y se tiene privados de libertad, ahora con medida sustitutiva, a Igor, Irina y a Nastasha. ¿Pero será que solo ellos participaron dentro de la supuesta falsificación de papeles? ¿Y dónde están los demás? Han de haber implicados funcionarios de las instituciones. Hablo del RENAP, hablo de inmigración. ¿Y ellos qué? ¿Dónde está el seguimiento a estas denuncias y se ve entonces el caso? Aparte de ello, las autoridades es un punto, pero ellos incluso han dicho en repartidas ocasiones, y no creo que sea una mentira también, que no es el único caso, sino que hay otros extranjeros que han acudido precisamente a las mismas personas, a los mismos recursos. ¿Y dónde están? Eso es muy interesante, Sandy, porque lo que no se ha logrado averiguar, por lo menos no cuando se inició esta investigación por parte del Ministerio Público, es quiénes están comandando esta estructura. Esta es toda una banda organizada, lamentablemente, dentro de la estructura del Estado guatemalteco. Es aquí donde esto facilita impunidad y corrupción, donde precisamente el Ministerio Público y CICIC deben de investigar. Hablo de estructuras que estén, por ejemplo, dentro del RENAP, estructuras que estén dentro de la Dirección General de Migración, bueno, y en otros lados también, ¿verdad? Por supuesto. Pero en este caso específico a eso me refiero. ¿Y por qué no decirlo? Pues de pronto puede haber en algún otro organismo de Estado. El mismo organismo judicial. Ese es uno de los casos que nos refleja la debilidad y lo que está pasando también con este tipo de documentación. ¿Tú cómo ves entonces? La semana pasada hablábamos un poco de por qué la CICIG estaba solicitando una aclaración al Tribunal de Amparo. ¿Y por qué no le da seguimiento entonces a esta estructura? Bueno, esta es una situación bastante interesante, porque definitivamente el papel fundamental de CICIG en Guatemala es ayudarnos como Estado y particularmente al Ministerio Público dejar esas capacidades instaladas para investigar esas estructuras paralelas que fomentan cualquier tipo de corrupción o de impunidad en el país. Aquí es evidente que tres ciudadanos extranjeros que de alguna manera pues seguramente hicieron sus trámites y en su buena fe pagaron para tener, qué sé yo, sus documentos en regla y son presa de una red criminal incrustada dentro de las instituciones, terminan ellos entonces en la cárcel. Creo que ahí hay una materia pendiente en este momento para CICIG y MP Sandy. Por supuesto. Lo que sí te digo Sandy es que la telenovela, por llamarla de alguna manera, de los Bitcoff continúa, se va resolviendo como a cuentagotas, resolviendo entre comillas. Para concluir este tema, Julio, yo te quiero preguntar, ¿la jueza en este momento plantea un recurso ante la Corte Suprema de Justicia porque indica que no le dejan impartir a ella la justicia? ¿Tú cómo viste todos los procesos? ¿Crees que sí tiene cabida este recurso planteado? Yo creo que no. Y yo creo que lo más sano hubiese sido hacer una sustitución de juez o de jueza, ¿verdad?, por cualquier otra persona, para evitarle inclusive problemas a la misma jueza Erika Ifán y para darle tal vez, pues no otro tinte, pero una frescura a este caso buscando una sola situación, la justicia. Eso es lo que hay que buscar. Y bueno, este capítulo continuará en los próximos días. Vamos a ver entonces cuál es la situación que se resuelve en cuanto a Natasha e Irina Bidkoff. Y hablando siempre de leyes, la Corte de Constitucionalidad creó una oficina de acceso a la justicia. ¿Para quiénes? Pues para los diferentes sectores que son vulnerables en el país. Personas con discapacidad, de pueblos indígenas y de otros sectores que puedan mostrar vulnerabilidad podrán acceder con mayor facilidad a los procesos judiciales y constitucionales gracias a una oficina de acceso a la justicia social creada por la Corte de Constitucionalidad. Es una oficina que tiene objetivos primordiales que es ese acceso a la justicia social que necesitan las personas, como indiqué, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y pueblos indígenas. Y esta oficina tratará la manera de tener ese acceso con ellos para que cuando en las audiencias correspondientes comparezcan puedan ser asistidos a las personas que no conozcan el idioma español puedan tener ese acceso a las vistas públicas con un traductor. De momento se espera que esta oficina sea atendida por tres trabajadores de la Corte, incluyendo traductores. Pero hoy lunes hay muchísima información. Plantaciones de coca aquí en Guatemala o menores que vulneran a otros menores, Sandy. Son algunos de los temas que abordaremos cuando regresemos de la pausa. Hablemos de narcotráfico, especialmente de cocaína. Los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil resulta que localizaron una plantación de hojas de coca. Esta es la primera que es erradicada en territorio guatemalteco. Las hojas de coca estaban sembradas entre matas de café en un área monteñosa del departamento de Cobán. Además de la plantación, los agentes localizaron un laboratorio para procesarla y transformarla en cocaína. Fueron encontrados siete recipientes con gasolina, tres bolsas con pegamento y un galón con ácido, material que sirve para procesar la droga. Fueron erradicados casi 10.000 metros cuadrados de arbustos de coca. No se tienen datos de alguna plantación anterior de este ilícito en el país. La localización del terreno se dio por alertas anónimas a la PNC. Para llegar al lugar, los agentes recorrieron un camino de difícil acceso por más de seis horas. En operativos anteriores, se han erradicado plantaciones de marihuana y amapola. La localización de esta plantación de coca marca una diferencia. Durante el 2017, fueron incautadas más de 417 millones de matas de amapola y más de seis millones de matas de marihuana. Y ninguna planta de coca. La amapola es materia prima para elaborar heroína y opio. Junto a la marihuana, es cultivada por muchas familias pobres del país como medio de subsistencia. Ahora, los grupos del narcotráfico podrían estar impulsando la plantación de coca en un terreno virgen que no ha sido explotado para ello. Bueno, y esto es increíble realmente porque cocaína en Guatemala, antes no se hablaba de eso. Y es precisamente en ese sentido que podemos decir que esto se convierte en un atractivo para el narco en nuestro territorio. Varios cárteles están operando acá en Guatemala. Y hablo precisamente de cárteles mexicanos instalados en nuestro territorio. Particularmente los muy violentos Zetas controlan terrenos en Alta Verapaz y en el Petén. Del lugar de paso que hemos ido al lugar de consumo y ahora al lugar de producción. Se están desplazando los cárteles mexicanos hacia todo el país. Y la pregunta de preguntas es si que con el cambio que se dio con el Tratado de la Alianza del Triángulo Norte y se saca al ejército de las calles, estamos en la capacidad de combatir al narcotráfico. Sandy, aquí hay para hablar bastante en este tema. Estoy sorprendido. Sí, la verdad que todos nos sorprendimos a ver la cantidad de plantación que se tenía para producir cocaína. Al parecer las estructuras criminales ya encontraron el clima y el lugar perfecto para poder iniciar. Y aquí viene la pregunta, ¿cuántos laboratorios más podrían existir? Claro, esto es dramático porque hablamos hoy en una incautación y destrucción de 75 mil plantas. Es que esto es muchísimo. Luego, el hecho de que primero éramos un país solo de paso de las drogas, el gran mercado americano. Luego se empezó a fabricar droga sintética. Pero ahora estamos viendo con las imágenes que nos muestra precisamente a la medida en pantalla cómo había precursores químicos en un laboratorio para hacer el derivado de esta planta que es la cocaína. La cocaína la gente piensa que es una droga natural y realmente es un poquito de estas hojas secas mezcladas con agentes como gasolina, ácido muriático, cal y muchos más que no voy a mencionar porque no se trata de dar la fórmula. Por supuesto. Es una cosa dramática. Ahí están los precursores químicos. Mira, Sandy. Así es. La pregunta es, ¿cuántas más plantaciones de estas habrán? Sí, efectivamente. Y yo vuelvo a una de las interrogantes también que se tenía. ¿Estamos preparados como país? Es decir, las fuerzas de seguridad tienen la capacidad, la tecnología y todo el equipo para poder erradicar esta situación y para poder combatir también estos grupos de narcotraficantes que están operando ya. Sabes, Sandy, que tu pregunta es por demás interesante. Es decir, creo que es plausible lo que hizo hoy Policía Nacional Civil porque descubrió esta enorme plantación. Sin embargo, para ser muy concretos con lo que tú dices, casi ningún país está preparado para esto salvo quizá Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el narcotraficante tiene todos los recursos, tiene todos los medios, tiene toda la tecnología y la capacidad para ir cambiando, mutando y haciendo cosas diferentes. Pasan por avionetas, aviones, helicópteros, submarinos, por tierra. Mira, es una cosa tremenda con mulas humanas y otras situaciones. Entonces, creo que Guatemala, pues en cuanto a la tecnología, no lo tiene. La capacidad de alguna manera instalada en ciertas unidades especiales del ejército y de la policía, sí, pero eso no es suficiente. Se necesitan los equipos, aparte tecnológicos, los equipos operativos, me refiero a vehículos, aviones, naves y aeronaves. Y en este caso, yo te digo, ahora estamos iniciando con estos indicios que se han reportado, con este laboratorio que se ha detectado. No se descarta que existan también otros en otros lugares y, por lo tanto, las fuerzas de seguridad tendrían que aumentar los operativos para no dejar que el territorio guatemalteco sea precisamente conquistado por esos narcotraficantes que están instalando aquí sus narcolaboratorios. Es muy importante esto que estás mencionando, Sandy, porque cuando iniciaron los narcotraficantes a gran escala con Pablo Escobar Gaviria y otros muchos narcotraficantes colombianos y fueron combatidos en Colombia, ellos siguieron operando, pero desplazaron su gran operación táctico-operativa a México. En México prosperaron mucho más, surgieron otros cárteles, han sido combatidos fuertemente por Estados Unidos y México y se han trasladado al país con fronteras porosas, que es Guatemala, lamentablemente, donde hay presencia de todos los cárteles, el Golfo, los Zetas, la familia, y están surgiendo nuevos cárteles que están tomando nuestro territorio como el de un país anómico. ¿A qué me refiero con eso? País donde, como estamos viendo en pantalla, en las imágenes de a la medida, hay lugares donde muy difícilmente el Estado pueda tener el control 100%. Y ahí voy con mi segunda pregunta, bueno, con mi próxima pregunta, Julio. ¿Cuáles son las características que tiene Cobán específicamente, por las cuales se vuelve un territorio atractivo para poder instalar estos narcolaboratorios? Claro, primero que hay lugares de Cobán bastante poco accesibles. Ahora, la altura también lo hace fascinante, ¿no?, para la siembra de muchas cosas. A ver, la coca, una planta originaria de estos, nuestros terrenos americanos. En Bolivia, en el Perú, se siembra precisamente en Lo Alto. Y aquí parece que encontraron un lugar y un terreno similar en Alta Verapaz, lamentablemente, para poder hacer esta similitud y para sembrar. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene eso ahí para que hayan 75 mil plantas? Imagínate. Tiene años, seguramente. ¿Verdad? ¿O no será tan rápido? Entonces, sí, realmente el narcotráfico lleva no sé cuántos pasos delante de nosotros, pero insisto, Sandy, es realmente también plausible la incautación de drogas que se está haciendo este año por las Fuerzas de Seguridad de Guatemala. Por último, quiero hacer énfasis en esto. Como lo hablábamos fuera de cámara, a veces este tipo de plantaciones, las personas que no conocen pueden confundirlas con otro tipo de plantas. ¿Cuál es el llamado que se le hace a la población aquí que necesita trabajo, que dice, bueno, aquí están cultivando algo, voy a pedir empleo, no hay precisamente, pero puede caer en un delito también? Pueden caer en un delito, pueden terminar presos sin saberlo. Entonces, es muy importante generalmente a gente de campo, nuestros buenos campesinos, sí saben reconocer todo tipo de plantas. Y obviamente la coca no es una planta originaria acá de Guatemala. Más fácilmente ellos podrán reconocerlo. Mientras tanto, pues veremos qué hará el Estado guatemalteco en su lucha contra el narcotráfico. Y bueno, cerramos este tema, le daremos seguimiento, pero también queremos darle a conocer otras noticias. Hay que tomar en cuenta entonces el tema electoral, porque se acerca el proceso. Sin embargo, los empresarios muestran su preocupación por el lento avance en los proyectos informativos que se han tenido para impulsar el voto en el extranjero. Representantes del sector industrial realizaron una visita de cortesía a magistrados al TSE para manifestar su apoyo en las próximas elecciones. Se constató que es necesario reforzar el tema del voto en el extranjero. El voto en el extranjero estará aplicándose el próximo año, lo cual preocupa en el sentido que estamos a seis meses y aún no se tiene el programa definido. Lo importante es tratar de incluir a la mayor cantidad de compatriotas en el extranjero para que ellos también tengan una voz de quién será el próximo gobernante del país, porque hay que acordarse. Hay que acordarse, aunque los migrantes estén lejos, aportan mucho a Guatemala. Ocho mil millones de dólares al año en remesas. Ellos tienen mucho que decir en el futuro del país. Al respecto, autoridades del Tribunal Supremo Electoral indican que se trabaja en dicho proyecto. Se evalúa si el voto será electrónico y su costo económico. Naturalmente será un reto para Guatemala. Por lo general, las elecciones en el extranjero no cuentan con un alto número de participación por parte de las personas que, en este caso, reciben el extranjero y van a participar en la elección de presidente. O sea, que el Tribunal Supremo Electoral tiene este reto, pero se encuentra ya trabajando también en implementación del mismo. Oportunamente, el Tribunal Supremo Electoral informará cuándo se llevará a cabo las jornadas, cómo se estará realizando, bajo qué mecanismo, cuál será la loquística que tendrán que tener todos aquellos guatemaltecos. Y algo que es muy importante, hay que mencionar que es gradualmente. La ley no establece que sea inmediatamente que se establezca el voto de los guatemaltecos en todo el mundo. Esto será de forma gradual. Naturalmente, también a muchos de ellos hay que darles la seguridad de que el hecho de votar o participar no les va a traer consigo alguna consecuencia como puede ser alguna deportación. ¿Se ha dado cuenta en los últimos días del precio del gas y del combustible? Pues la SAT, a través de la Intendencia de Fiscalización, iniciará procesos de inspección en los precios de transferencia de gas y combustibles. Según el Intendente de Fiscalización de la SAT, algunos importadores de gas y combustible podrían estar incrementando los precios de transferencias para obtener una reducción de carga tributaria. Estas empresas de importadores de combustible a través de empresas relacionadas que nos han declarado que tienen operaciones con ellas como parte de las obligaciones de precios de transferencia, pues puede existir algún incremento en los precios que ellos reportan a nivel de la importación de estos productos aquí en Guatemala para efectos de poder tener una mayor cantidad de costos y gastos deducibles y para una menor carga tributaria en todo el país. Lo que se informó es que se han iniciado desde hace años atrás procesos de fiscalización específicos de precios de transferencia para estas empresas y que han tenido como resultados algunos ajustes que se han iniciado ya los procesos administrativos dentro de la administración tributaria. Por estas acciones han iniciado la fiscalización del precio de transferencias en tres empresas de gas y tres de combustible. Además, buscan determinar si ha existido evasión de impuestos por parte de estos importadores. El tema de precios de transferencias es una regulación nueva que salió en el año 2012 aquí en Guatemala que lo que busca es limitar los abusos que puedan tener digamos empresas transnacionales de la manipulación de estos precios para efectos de deducibilidad de costos y gastos. Entonces, sí puede ser una práctica una planificación agresiva. Y al regresar de la pausa iniciamos el debate ¿deben o no ser juzgados como mayores los menores de edad? Va a ser bastante intenso pero antes de debatir y conocer sobre esto Sandy, televidentes de la medida vamos a la pausa. Los casos de violaciones sexuales van en aumento y tras darse a conocer los últimos realizados por dos menores uno de 12 y 13 en Izabal y Retaluleu respectivamente hay organizaciones que se han pronunciado al respecto. Durante las dos semanas del presente mes se dieron a conocer dos casos particulares de violación sexual uno ocurrió en Izabal donde un menor de 12 años abusó sexualmente de una pequeña de 3 causándole graves daños físicos otro hecho similar ocurrió en Retaluleu donde el agresor tiene tan solo 13 años Mirna Montenegro representante del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva OZAR señala cuáles pueden ser las razones que motivan a un menor a cometer tal hecho allí estamos hablando de muchos patrones culturales patrones de género lo más probable es que estos adolescentes de 12 y 13 años sean víctimas de violencia sexual aunque bajo ningún punto de vista podemos decir que es una conducta adecuada o disculpar la agresión que tuvieron hacia esas niñas cuando uno entra al sistema legal nacional pues estos son menores de edad por lo tanto según la ley son inimputables para el tema de la justicia pienso que debería estudiarse las circunstancias de estos adolescentes probablemente tengan que ir a un proceso judicial y si nos vamos a la norma lo más que pueden darles son 6 años de cárcel el castigo está bien pero tal vez la parte más importante es la rehabilitación de estos dos adolescentes así mismo señaló la importancia del rol que deben tomar los padres de familia más cuando tienen indicios de una violación mire yo creo que una como mamá o como papá tiene que estar siempre como muy al cuidado de sus hijos o sus hijas y más si son pequeñas nosotras tenemos un libro que se llama el libro de Tere y el libro de Sebas que son precisamente para el tema de la prevención y cómo reconocer señales de peligro en nuestro libro dice por ejemplo decir no gritar y pedir ayuda salir corriendo esos son parte de los mensajes que los niños y niñas pequeñas deben saber bueno este tema se está volviendo cada vez más dramático porque según el artículo 252 de la ley de protección integral de la niñez y adolescencia la ley PINA un menor entre los 15 y los 18 años que cometa un delito cualquier delito pero en este caso la violación será sancionado con una sanción una privación de libertad para que nos entendamos que menores se llama sanción por un máximo de seis años pero si es menor es decir si tienen entre 13 a 15 años esa sanción de privación de libertad va a ser apenas de dos años sin embargo cuando hablamos del tema de violación para los adultos en el artículo 173 del código penal este otorga una pena de prisión de libertad que pues va bastante alta de los 25 hasta más en estos últimos años han ocurrido al menos dos intentos de reformar la ley PINA tanto en el 2015 como en el 2018 y no ha pasado nada es ahora en este momento viendo esta situación necesaria la reforma de la ley PINA creo que es la mejor forma de empezar nuevamente el análisis de un tema que a mí realmente me tiene sorprendido y es que a todos Julio porque imagínate no es posible concebir esta situación dos menores uno de 12 uno de 13 años que ha violado sexualmente a una niña de 13 años y a una de 5 años que puede motivar a un niño o a un adolescente a ser un agresor sexual que excelente pregunta para poder compartir esa información con los televidentes de la medida tu servidor aunque en su momento inclusive di clases de criminología hay cosas que hay que investigar más a profundidad y en los niños es muy diferente a los adultos al leer estudios de chilenos y de peruanos que están muy avanzados en este tema se han dado básicamente dos motivaciones primero te quiero decir que no hay un perfil como en los adultos donde si está bien tipificado y para un niño la primera razón que lo puede llevar hacia eso es que haya sido abusado sexualmente él en algún momento es un círculo vicioso un círculo vicioso una copia de un patrón violento pero hay otra causa ahora con el mundo globalizado redes sociales internet la exposición o sobreexposición de menores de edad a cosas que no están preparados a asimilar como la pornografía y eso hace que también tengan la curiosidad del experimento y de tratar de imitar lo que ven y en Guatemala esto se agudiza cuando aquellas familias por ejemplo en las áreas más pobres tienen tantos hijos no tienen donde dormir duermen todos juntos papá y mamá teniendo relaciones y más de alguno de ellos lo ve y después quiere imitar la actitud de ellos definitivamente que son situaciones que van marcando la vida como tú lo decías y me llama la atención en varios casos las personas por falta de dinero porque en muchos casos son familias pobres las que especialmente sufren este tipo de vejámenes aunque en realidad no hay un parámetro establecido para las violaciones también se da algo el acompañamiento psicológico que se le puede dar a un niño es muy raro que las familias sigan este tipo de procedimientos también correcto y es que sabes Sandy que definitivamente en el caso de niños si en adultos es así en el caso de niños aún más pasa en el círculo familiar en el círculo cercano la primera medida que debes de tomar aún si fueren tan cercanos como hermanos porque ha habido casos documentados de esto en otros países hay que separarlos y hay que darle un tratamiento psicológico porque el niño al final de cuentas se puede revertir en esta situación pero es un proceso largo para que pueda nuevamente integrarse con ese familiar y con esos menores o cualquier otro tipo de menores ahora yo voy a decir ahorita algo que no le va a gustar a defensores de derechos humanos y a defensores de la niñez pero por favor creo que tenemos que analizar Sandy lo que la ley Pina está diciendo veía cuáles son las sanciones y en algunos casos son demasiado menores claro más que todo siempre por la protección que se le busca a los menores y se ha planteado en diferentes años simplemente se queda como un planteamiento como un debate nada más reformar o no la ley para poder castigar a los menores como adultos porque algunos dicen bueno si ya tienen el poder de matar a alguien de causarle daño a alguien entonces que asuman las consecuencias ahí es a donde voy Sandy precisamente en el 2015 y en el 2017 se hicieron un par de intentonas en el congreso de reformar la ley Pina vamos a ver en legislación comparada en el caso de Chile un país bastante mayor digamos con menores problemas de este tipo de incidencia criminal que Guatemala ellos reformaron la ley de menores y ahí pueden castigarlos a partir de los 15 años como adultos luego el caso de Perú me amó sobre todo la atención para controlar una fuerte ola criminal lo que hicieron es reformar su ley de menores y pueden aplicar desde también los 15 años hasta cadenas perpetuas Sandy El Salvador nuestro país vecino con los mismos problemas sociales que nosotros de un conflicto armado que tuvieron de pandillas y maras a partir de los 15 años ya están juzgando como adultos a menores Guatemala se ha quedado rezagada y muchas veces Sandy resulta ser fuera de los casos de violación que son los menores de edad utilizados por pandillas quienes están aplicando a su sabor y antojo sin ninguna piedad sin miramientos ni respeto a los derechos humanos la pena de muerte para el ciudadano guatemalteco de bien pero yo me pregunto aquí Julio ¿será que esa será la solución inmediata la solución de fondo para poder acabar con este problema? No Sandy tienes toda la razón esa es una medida represiva definitivamente y la ley como es precisamente el lado coercitivo es decir lo fuerte del estado tiene que ser fuerte también pero la medida real Sandy es trabajar en lo que tanto hemos olvidado aquí en Guatemala el núcleo central que dice la constitución en su artículo 1 que protege la persona humana y la familia la familia es la que se ha desintegrado la familia es la que se ha vuelto disfuncional aquella familia donde tal vez no conoce el niño nunca su papá aquella familia donde si tiene el papá papá y mamá salen a trabajar para sobrevivir y donde la calle se constituye los amigos y quienes lo rodean en los principales maestros o en los principales pervertidores de esta gente los modelos a seguir en muchos casos así es imagínate yo me ponía a pensar en una situación hemos visto entonces cómo es importante que los niños convivan entre ellos que puedan interactuar pero con estos casos lo que estamos buscando es prácticamente aislarlos cómo puede ir afectando esta situación también para ellos bueno esto realmente se vuelve lamentable yo creo que qué diferente era la Guatemala de antes donde los niños inclusive podían salir a jugar a convivir a compartir donde tal vez tenías la confianza de que si se quedaba algún otro familiar o amiguito mayor no iba a pasar absolutamente nada hoy todos esos modelos han cambiado Sandy no se puede confiar ya de nadie tan de nadie se puede confiar que ni de los menores de edad y lo que más llama la atención porque pueden decir ala pero por qué tanto aspaviento lo que pasa es que ya no es un caso son dos casos muy seguidos y seguirán estos casos si no se hace algo para concluir con este tema Julio yo te quiero hacer una pregunta mientras se debate entonces castigar o no como mayores a los menores de edad mientras se buscan todas estas medidas cuál es el resultado o cuál es pues ese resarcimiento que pueden recibir las familias pero sobre todo los niños que han sido abusados sexualmente bueno en este momento Sandy rápidamente para concluir resarcimiento va a ser muy difícil pero si por lo menos hay que brindarles urgentemente por la parte privada o por el estado atención psicológica bueno este tema continuaremos desarrollándolo porque no nos podemos quedar ahí todavía hay casos que se han conocido que han quedado prácticamente en la impunidad que nosotros queremos llevárselo a ustedes para que de esta manera las autoridades le puedan dar seguimiento y continuamos con más información y bueno hablemos un poco acerca de la justicia nos vamos a la torre de tribunales donde en el caso penal de Molina Teysen los integrantes del tribunal C de mayor riesgo rechazaron la solicitud de los creyentes que los cuatro militares retirados paguen al estado guatemalteco escuche bien cuatro millones de quetzales que el mismo estado canceló a la familia de las víctimas en un fallo de la corte interamericana de los derechos humanos en la audiencia de reparación digna en el tribunal C de mayor riesgo los abogados creyentes ubicados en la mesa acusadora solicitaron que los procesados condenados Francisco Gordillo Hugo Ramiro Rojas Manuel Antonio Callegas y Benedicto Lucas García pagaran al estado cuatro millones de quetzales la petición fue rechazada por los juzgadores de la misma manera se negó darle de baja del ejército a Lucas García muy bien señoras jueces entonces en este caso primero ordenenle ustedes al ministerio de la defensa que reinstalen al general Manuel Benedicto Lucas García para que luego le den la baja él ya no está de alta dentro del ejército de Guatemala cómo le van a dar una baja que si no está de alta o sea cómo voy a despedir yo a Juan Pérez que dejó de trabajar hace 20 años bajo mis órdenes o en mi institución o en mi empresa los juzgadores aceptaron algunas peticiones entre estas que la investigación queda abierta y se continúe el trabajo para deducir la responsabilidad de otras personas involucradas continuar la búsqueda de los restos de Marco Antonio Molina Teisin y la elaboración de un documental El Código Penal guatemalteco ha recibido no sé cuántas reformas ya y el día de hoy representantes de diversos partidos políticos del Congreso de la República que conforman una comisión específica que analizará reformas nuevas al Código Procesal Penal Para este 29 de mayo las distintas bancadas del Congreso de la República deberán nombrar a un representante para conformar la comisión específica y conocerá la iniciativa de ley 5311 denominada Procedimiento Especial de Aceptación de Cargos Porque en este caso es una iniciativa de ley que presentó la Corte en Suprema de Justicia y básicamente sería un representante de cada partido en donde precisamente el acuerdo este acuerdo presidencial lo que está diciendo es que tienen que entrar a un proceso de discusión con la sociedad civil y que posteriormente haga un informe circunstanciado también está avalado para poder en este caso hacer recomendaciones de enmiendas en caso de ellos creerlo conveniente La iniciativa fue aprobada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 30 de mayo del 2017 Esta reforma pretende que si un procesado acepta la culpabilidad de los cargos impuestos tendrá una reducción de las penas y un resarcimiento para las víctimas y con ello resolver más casos en menos tiempo y a nivel internacional le contamos qué pasó con el presidente de Paraguay no se lo pierda al volver de la pausa Julio Bueno y entonces la patrona de la ciudad de Guatemala de la Asunción en el Vaticano mañana las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores participarán en la develación de un mosaico de la Virgen del Rosario en los jardines del Vaticano A partir de este martes los jardines del Vaticano en la Santa Sede contarán con un recuerdo especial de Guatemala pues será inaugurado un mosaico con la imagen de la Virgen del Rosario que se venera en la Basílica de Santo Domingo en la capital guatemalteca La ministra de Relaciones Exteriores se encuentra en el Vaticano en donde participará en la develación de esta obra de arte Les envío un especial saludo desde la ciudad del Vaticano en donde en unas horas develaré y entregaré el mosaico de la Virgen del Rosario patrona de la ciudad de Guatemala en estos momentos están llegando muchos peregrinos de Guatemala para la ceremonia de entronización de la Virgen del Rosario entre ellos la cofradía de la Basílica de la Virgen del Rosario quiero compartir con ustedes también algunas fotografías previas a este momento en donde se encontrará posteriormente la Virgen del Rosario entronada en los jardines del Vaticano por ello los invito a que mañana nos acompañen en la ceremonia especial que se estará llevando desde esta bella ciudad que Dios los bendiga con motivo de la solicitud de la autorización de la coronación pontificia de la imagen de la Virgen del Rosario en Guatemala acompañada por 35 mil firmas que exponen las gracias y méritos recibidos el Papa Pío XI concedió el decreto de coronación pontificia para la Virgen del Rosario reconociéndola como patrona de Guatemala este acto en la responsabilidad de Monseñor Luis Doró Izure arzobispo de Guatemala quien como representante pontificio coronó solemnemente la imagen el 28 de enero de 1934 en el atrio de la Catedral Metropolitana en 1969 el Papa Paulo VI en Bulapapal elevó el templo de Santo Domingo a la dignidad de Basílica Pontificia de Nuestra Señora del Rosario por reconocer que en ella se venera de forma extraordinaria y pública a la patrona de toda la jurisdicción de Guatemala Sandy que bueno entonces un mosaico de la Virgen del Rosario en el Vaticano y lo mejor de todo es que el lugar donde lo van a ubicar que es en los jardines allí fíjate pasa varias horas el Papa Francisco en concentración en oración y por lo tanto es algo especial para los guatemaltecos porque esta obra de arte llegará entonces a este lugar donde él pasa mucho tiempo imagínate que bueno Guatemala va a estar en este lugar tan bonito y tan visitado obviamente y muy respetado por toda la filigresía católica representativo precisamente por el pueblo católico que alegría y que mejor forma de concluir esta emisión tienes razón Sandy esta es la manera en que hoy el programa del 28 de mayo de a la medida llega a su final